amanece en el valle de Zuriza este es el primer enclave pirenaico situado en el oeste de la provincia de Huesca aquí en la fuente de los clérigos íbamos a subir hacia el paso del caballo y luego por todo el bosque de Gamueta por el paso del oso hacia el chinebral de Gamueta a pesar de que el cielo no trae buenos augurios cuatro miembros del grupo de montañas arrios de Zaragoza no renuncian a su objetivo ascender al chinebral de Gamueta sus medios unas raquetas deporte que te hace sentir plenamente integrado en la naturaleza hemos salido de aquí del refugio de Linza estamos en el punto uno en el cartel de información vamos hacia el paso del salto del caballo para coger el camino al chinebral de Gamueta el grupo está experimentado en esta clase de rutas y conoce la zona sin embargo la montaña, la nieve y la tormenta no permiten concesiones y en algún momento llegan a sentirse desorientados afortunadamente son capaces de dar de nuevo con el sendero que les llevará a la cima su camino abandona ahora la pista y se hace más empinado al llegar al paso del salto del caballo hay que cruzarlo para acceder al chinebral situado a 2.312 metros de altitud el tiempo empeora apenas a 300 metros de llegar a la cima su experiencia les dicta que ante semejante ventisca lo mejor es detener la marcha además cuentan con la suerte de haber encontrado un refugio que les brinda cobijo bueno, hemos llegado al refugio de la plana de Diego y la prudencia aconseja no seguir adelante hay una ventisca muy fuerte y una niebla que no se ve absolutamente nada entonces nos vamos a volver por el bosque de Gamueta vamos a disfrutar del alledo vamos a bajar hasta la fuente de los clérigos paseando e intentando que continúe siendo una agradable día de montaña el grupo ha tenido que cambiar sus planes sobre la marcha en lugar de coronar el chinebral decide regresar al refugio de Linza atravesando el bosque de Gamueta la excursión queda pospuesta y es que cuando la montaña y el tiempo indican que no es el momento la decisión más sabia es saber desistir seguro que pronto volverán a repetir para disfrutar de la ascensión con raquetas a este precioso paraje